Estamos de regreso y en la línea telefónica le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada al Procurador de los Derechos Humanos, al abogado Gustavo Rodríguez Junquera. ¿Cómo estás, Procurador? Arnoldo, muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien también, bueno, pues sobre todo sabiendo que tienes una agenda complicada, que andas en varios lugares del Estado, agradecerte mucho que nos atiendas, porque bueno, una vez más la Policía de León entra al ranking de estos temas de derechos humanos delicados. Nosotros, Procurador, vimos que abrieron ya una investigación sobre el caso de los Castillos. Y así es, Arnoldo. El 30 de julio nos dimos cuenta esta situación abrindo de manera que empieza nuestro presidente de los 504 de la Nación. Y bueno, como siempre, haremos una investigación contundente, profunda, para asegurarnos que tenga esa contundencia y se actúe sobre quién o quiénes hayan sido responsables de este hecho, por actos y también por omisiones en que hayan incurrido o hayan podido incurrir servidores públicos en el tema que nos ocupa. Procurador, creo que se vuelve central la intervención de ustedes, sobre todo porque, y lo digo como una cuestión de observación personal mía, fluye la información con muchas contradicciones desde la parte de la autoridad municipal. A día de hoy no sabemos bien si el policía está indiciado de alguna manera, se dice que está con permiso, que sigue en activo, el hecho se niega también. Existe esta versión en un audio, con las reservas del caso, de que habría podido haber una sustitución de las armas, o sea, un ocultamiento de evidencias. Me parece particularmente delicado cuando en el nuevo sistema penal acusatorio, pues la policía es el primer, disculpa por no usar el término técnico, pero la primera ventanilla para conocer este tipo de casos, ¿no? Sí, y está con esa, después de que se puede hacer la seguridad pública, el municipio, ya pudimos entrar en la familia, la estamos acompañando, la seguiremos acompañando en diferentes puntos que han solicitado. Le pedimos también al Hospital General de León, el expediente clínico de la atención que se le brindó a César. También hemos solicitado ya la carpeta de investigación de la agencia del Ministerio Público y ver actos, omisiones de este hecho, para seguir acompañando a la familia y que pueda tener la convivencia que actúe sobre los responsables de hecho y de omisiones. ¿A quién tiene a cargo la investigación? Está la Procuraduría de León, la maestra Carmen. ¿Podríamos estar pendientes de los avances, Procurador, o hay que esperar determinado tiempo a que ustedes logren integrar más su investigación? Sí, sí, Arnoldo, con mucho gusto, por supuesto, y me parece que es una información que le interese y le ataña a toda la ciudadanía. El 5 de agosto se vence el término para que nos rinda del informe del Secretario de Seguridad Pública y seguiremos de ahí todas nuestras líneas de investigación por actos y omisiones. Muy bien. A hoy, pues, entiendo que no te podría preguntar mucho sobre la participación de mandos en el tema de lo que siguió después del incidente. También esto se está investigando, me lo dices. El punto que estaremos revisando, la situación de este señalamiento que se hace sobre si se dejó ir a esta persona o si hay algún acto ahí indebido de la autoridad, también pudiera ser constitutivo de violación a derechos humanos. Será uno de los puntos que estaremos, por supuesto, investigando. ¿Te ha tocado varias veces el tema de la Policía de León? En el pasado, Gustavo, tu apreciación en general es que seguimos batallando por tener cuerpos policíacos que respeten los derechos humanos y que actúen en base a protocolos. Pues, pero siguen siendo de lo que más se queja y de lo que más recomendamos. Aunque hay algunos indicadores que nos alientan a seguir en el trabajo de la prevención, de la capacitación, pero yo creo que el punto de seguridad pública es no bajar la guardia en el cuidado que deben de tener nuestras corporaciones de seguridad, insistir en la formación, actualización y depuración de los cuerpos de policía, ver la evaluación periódica de estos elementos, la observancia de protocolos, porque siguen siendo de lo que más se quejan y de lo que más recomendamos. Había un compromiso de esta administración nueva del actual secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, que bueno, también viene de Irapuato, viene de Guanajuato Capital, de atender este punto en particular, por eso también nos parece importante, y un asunto como casi de frontera para saber si se va a cumplir con ese compromiso o no, Procurador. Sí, por supuesto, y estaremos insistiendo en ese cumplimiento de ese compromiso. Pues te vamos a estar dando lata, ya sabes cómo somos, entonces estamos en contacto, ¿te parece? Con mucho gusto, un fuerte abrazo, Arnoldo. Gracias, Procurador. Hasta luego. Gustavo Rodríguez Junquera, Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, pues un duro paquete, porque parece ser la única instancia que puede abrir el ostión en el que se ha convertido esta situación, con la Policía de León cerrada a dar información, con la Procuraduría de Justicia también, tan rápidos que son en otros casos en el Twitter, esta vez no se ha dicho absolutamente nada. Hay que recordar que el elemento al que se señala centralmente como ser el responsable de este encubrimiento, el Comandante Guillén, es un hombre de todas las confianzas, Jorge Guillén Rico, es un hombre de todas las confianzas del Secretario de Seguridad Albar Cabeza de Vaca. Hay versiones que estamos investigando en el sentido de que incluso cuando no logró vincularse a la Policía de León por no pasar un examen de control de confianza, fue chofer del Secretario de Seguridad y de su familia también, contratado como empleado de la Secretaría de Seguridad. Estaremos pendientes de este caso porque parece muy delicado que no se sigan los protocolos que serían aplicables en otros casos por la cercanía de los elementos. Voy a la pausa, continuamos.